hace muchísimo tiempo que quería hablarles sobre las tropas élites de los cadianos unos soldados que han sido retratados en varias novelas de este increíble universo de ciencia ficción como algo mucho más que fieros guerreros para ejemplo de ello basta con leer los libros de la trilogía del inquisidor eisenhor para saber a lo que me refiero pero no estamos aquí el día de hoy para hablar de estas novelas y no para darles una idea de quiénes son estos tipos y hasta qué puntos son capaces de llegar dicha la breve introducción mis queridos amigos recuerden que esto es el rincón de marco y yo marco estaré a cargo de la narración el día de hoy sin nada más que decir entonces comencemos los caster king son tropas de élite de la guardia imperial y estos se encontraban dedicados a la seguridad del mundo fortaleza de cadia el aclamado mundo que conoció su fatídico destino en la décimo tercera cruzada negra sus nombres provienen del nombre que recibían las extintas fortalezas cadianas llamadas cacer continuando los karskins son la élite de los ya de por sí ha besado soldados cadianos y son elegidos cuando aún son poco más que escudos blancos un escudo blanco es un recluta cadiano el entrenamiento de los caster king es incluso mucho más fuerte que el que se da a las tropas de choque cadianas y están últimamente dedicados a la preservación y defensa de su planeta por sobre todo lo demás mientras que las tropas de choque cadianas son adoctrinados para formar parte de los ejércitos de la humanidad en miles de frentes distintos los caster king son entonces reconocidos a nivel galáctico por mantenerse fríos incluso en las peores situaciones y escenarios de fuego donde por ejemplo cualquier otro soldado se quebraría cierto es que las tropas de choque cadiana son reconocidas por toda la galaxia pero los caster skin son casi leyendas aquellos que son elegidos para este puesto primero deben probarse a sí mismos como veteranos de las tropas de choque los que son entrenados para ser caster king deben entonces templarse en las peores zonas de guerra y ser capaces de enfrentar a los horrores que volverían loco a cualquier hombre común tanto es así que servir a este cuerpo de élite es uno de los mayores honores del imperio y son a menudo arrojados a las peores zonas de combate en contra de los enemigos más letales de la humanidad de hecho en muchísimas ocasiones las batallas se han balanceado a favor del imperio gracias a la fiereza y el valor de estos soldados como dato de relevancia a los caster king se les entrena en el uso de una mirada de armas pesadas y se les confía equipo de alto calibre como por ejemplo los rifles inferno o los rifles láser de disparo caliente que es una versión mucho más poderosa del rifle láser utilizado por la guardia imperial además utilizan una armadura de caparazón y cascos herméticos para los ambientes tóxicos de hecho la propia armadura hace que algunos disparos reboten donde una armadura corriente no lo haría otra curiosidad es que los caster king están entre las pocas tropas que reciben modificaciones biológicas menores incrementando su resistencia y permitiéndoles moverse más rápido que otros soldados a pesar de lo pesado que puede llegar a ser su equipamiento por otro lado los sargentos caster king llevan armas que son utilizadas por oficiales de la guardia imperial como espadas de energía o pistolas láser de tiro caliente así pues se sabe que los caster king fieles a su juramento de granaderos suelen llevar granadas fragmentarias y granadas de perforación capaces de pulverizar vehículos enemigos sea como sea a los caster king se les reconoce a leguas cuando no llevan su equipamiento bien sea por su porte musculoso genéticamente modificado y el tatuaje del águila marina de caducades en sus cuellos mientras que el soldado de asalto estándar es despreciado por muchos regimientos diferentes de la guardia imperial por su estatus de élite los caster king son vistos con gran favor entre los regimientos estándar de las tropas de choque de cadia después de una generación tras otra de conflictos contra los terrores de la disformidad y los campeones mortales de los poderes ruinosos los caster king se han vuelto extremadamente regimentados en su pensamiento y considera la cultura estricta de cadia como una defensa mental crítica contra tales horrores son los guerreros definitivos de la guardia imperial que lucharon contra las fuerzas del caos habiendo liderado la carga en defensa de cadia de las fuerzas caóticas de la décimo tercera cruzada negra de abaddon el saqueador en el año 999 del milenio 41 a pesar de que aunque su planeta natal finalmente sería destruido miles de tal vez millones de caster king siguen luchando por toda la galaxia ahora con el recuerdo de venganza por la destrucción de su planeta continúan con el entrenamiento de muchos regimientos y es seguro que el valor disciplina y fuerza de estos soldados de élite seguirá vigente por el resto de la historia como plus una anécdota curiosa es la que nos cuentan en el libro malius de eisenhor donde el inquisidor mantiene una conversación con uno de sus ayudantes sobre el capitán egvar un caster king veterano en el libro eisenhor bromea diciéndole a harlon nail que mire el cuello del capitán tanto para ver la marca como para decir que ha visto árboles con el tronco más fino que el cuello del capitán en esta misma novela se le describe a los caster king como una fuerza de choque imparable y el propio inquisidor dice que se siente agradecido por tenerlos de su lado y no como enemigos otro dato que deben saber es que estas tropas se pueden utilizar a partir de dan of war winter assault en la campaña de las fuerzas del bien y huelga aclarar que son fundamentales para poder conseguir la victoria según el trasfondo del propio juego la victoria de los imperiales no habría sido posible sin la intervención de estas tropas de élite aunque sus bajas fueron estrepitosas y brutales cierto es que la potencia de fuego y la experiencia de estos avesados veteranos fue la que pudo mantener a raya a todos los horrores del caos qué opinas entonces de estas tropas de élite de la guardia imperial si vivieras en el universo de warhammer 40.000 te gustaría formar parte de ellas déjame tu opinión en la caja de comentarios me encantaría leerla esto ha sido el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión perras